En un abrir y cerrar de ojos, la vida cambió para Héctor Salazar y su familia, luego de que desconocidos empezaran a amenazarlos de muerte e iniciaran una aterradora persecución contra ellos. Empieza una situación difícil. Salazar recuerda que en 2005 es cuando empieza todo. Atraviesa una situación difícil por sus publicaciones y su crítica a la política. Y hacía varias investigaciones y reportes que llamaban la atención al gobierno, la corrupción y el negocio entre el gobierno y los narcotráficos. Pero la situación escala en 2007, cuando empieza a recibir amenazas, agresiones y cartas anónimas, lo que le hace ese mismo año tomar una dura decisión, abandonar su país, la tierra que le vieron a ser y crecer como profesional. Solo quise estar aquí en Estados Unidos un tiempo. Mi meta era vacacionar, entre comillas, respirar un poco. Respirar. Poder pensar bien y claro. Pero en todo esto, se fueron los seis meses que tenía de permiso, con visa de turista, para estar en el país. En suelo estadounidense. Es cuando toma la decisión que lo cambió todo. Se queda como indocumentado. Cuenta este abogado que se convirtió como un ángel para Salazar, según apunta. Él trabajaba como periodista. Dos años después, la tragedia parecía perseguirle. El periodista es detenido por un oficial en Denver, por no tener permiso para conducir. Me detiene un policía, en promedio eran las ocho y media de la mañana. Y tuve la representación del abogado Salmín. Por no tener una licencia de conducir. Por primera vez, enfrenta el peor temor de muchos inmigrantes, la deportación. Y pues bueno, aunque se pagó la multa de tránsito, me pusieron un hall de inmigración. Y ahí me tuvieron algunos días, ¿no? Ya en libertad, junto al bufete de abogados MyRai Immigration, logra ganar la batalla. Tuve la representación del abogado Sean Mead. Algo clave en este caso fue el acompañamiento del abogado, el cual no terminó con la aprobación del asilo en septiembre de 2011. Entonces, lo difícil en asilo es mostrar la conexión con el miedo creíble o las amenazas de persecución y una de las cinco cosas protegidas por asilo político. Razones por las que el abogado cree fue aprobado el asilo político a favor del mexicano. El asilo político es una protección para personas que van a ser perseguidas si vuelven a su país. Pero solo protege ciertos tipos de persecución. Hoy, cuando ha pasado más de una década de batalla y muchos obstáculos. En agosto de este 2023, pues me acaban de otorgar la ciudadanía, apliqué para la ciudadanía. Todo esto, como te digo, con el acompañamiento, la recomendación y la guía del abogado Sean Mead. Definitivamente, este es el tipo de historias que me encanta contarles. Donde no solamente hay un final feliz, sino hay una lección que aprender. Este inmigrante demostró que cuando se quiere, se puede. Y buscando la ayuda adecuada, las metas son mucho más fáciles. Definitivamente, el abogado jugó un papel clave en esta situación. Soy Carlos Moreno, reporta. ¡Gracias! ¡Gracias!